17 de junio del 2023. Estoy muy contento. Ayer hicimos el registro. Quiero agradecerles a todas y todos. Desde mi intervención hubo mucha gente que omití. De entrar a mi familia, ya comentaré en la videocharla. A toda la gente que fue con muchísimo cariño, como dicen, de manera orgánica, cuando se refieren a gente que por su propia iniciativa, con sus propios recursos, con sus medios. Quiero... No, de verdad, estoy cabronamente agradecido y comprometido porque lo logramos. Llegamos a la primera etapa. Este fin de semana yo tenía actividad en Tamaulipas. La suspendí para evitar que dijeran que estábamos haciendo cosas. Hay quien va a sus actos privados, religiosos y lo hace político. No es correcto, hombre. Está el Estado laico por encima de todo. Todo lo que hacemos, estamos proponiendo para el país. Y son dos días para hacer ajustes, para revisar estrategias, para corregir hierros y omisiones que hay al por mayor. Pero estoy muy contento. El lunes 19 empezamos en Oaxaca. Corazón rebelde de la patria, no se me ponga celoso nadie. Y vamos a ir a todo el país. Estén pendientes. Abrazote.